¿Y por qué viniste de México? ¿Tú te puedo preguntar? Allá vivimos. Ah, ¿que vivís en México? Te vengo a verte. Ah, ¿desde México has venido hoy? Desde Cancún. ¿Desde Cancún? Hasta te escribió porque estamos acá. Ah, ¿me ha escrito? ¿Y habéis cogido un vuelo solo para verme? No, hombre, no eres tan importante. Ah, vale, vale, vale. Ya decía yo que la droga tenía más poder que yo. Guay, guay, gracias. No, no pasa nada así. Yo también lo entiendo. Yo tampoco lo haría. Bueno, ¿hay alguien que haya venido de fuera para verme a mí? ¿Tú? ¿De dónde eres? Desde Granat. Ah, de Granat. ¿Y has venido desde allí para verme a mí? Sí. Pues a lo mejor sí, soy importante. Guay, de Granat, qué guay. ¿Con quién has venido tú? Con tu prima. ¿Con tu prima? ¿Las dos solas? Sí. Ah, ¿estáis solteras? No, los marietas fui a con los niños. Ah, vale. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Alba. Alba. ¿De qué trabajas tú, Alba? Yo maestra. Maestra, ¿de qué? ¿De niños? De primaria. ¿De primaria? ¿Cuántos años tienen los niños? ¿Te toca de todo? ¿De todo te toca? Menos tu marido, te toca de todo.